Pero además, fíjate, Jaime, no solo aquel pacto, tú recuerdas, Televisa le creó un programa, además de los miles de millones de pesos que le entregaba Calderón, le creó un programa de 120 millones de pesos a Genaro García Luna. Y recordarle a la gente que aquella reunión, encuentro para firmar el pacto de censura o de autocensura, lo promovió Maximiliano Cortázar, ¿lo recuerdas? Que ahora trabaja con Xochitl Galvez. Exacto. Maximiliano Cortázar que hoy se escandaliza por la presunta censura de Azucena Uresti, por esta presión tan brutal que ejerce el presidente contra periodistas honorables como Carlos Lore de Mola, contra Joaquín López Dóriga. En fin, el cuento de nunca acabar con estas víctimas de la 4T. Y yo creo que qué bueno que hay periodistas tan veteranos, tan veteranos como tú y yo, y que además tenemos la enorme ventaja de que tener una muy buena memoria para recordar a estos personajes como más Cortázar. Y su modo de hacerla, su manera de llevar las cosas de una forma tan sucia, tan burda, bajo la presidencia de Felipe Calderón. Fíjate, Jaime, yo trabajaba con Gutiérrez Vivo, con José Gutiérrez Vivo, que la verdad siempre lo he dicho, fíjate, fue mi mejor jefe en la historia de mi vida laboral. Y Max Cortázar fue de los artífices en los gobiernos de Fox y de Calderón para que Gutiérrez Vivo cerrara su periódico, cerrara su estación de radio y finalmente se fuera al exilio. Está en Texas, pero bueno, Jaime, ¿con qué nos dejas? Por favor, búsquenlo. No, apto para cínicos que empieza justo cuando terminamos en Sin Censura, ¿cierto, Jaime? Cierto, pues nada, congratularme de encontrarme cada jueves contigo, querido amigo, un periodista al que yo respeto muchísimo, muchísimo. Además le tengo un gran afecto, lo tengo que reconocer, tengo una gran debilidad por ti, porque sé que eres una gran persona, un gran periodista, un gran profesional. Así es que me congratulo de poder coincidir contigo estos jueves y nos vemos ya la gente de Nocto para Cínicos, pues porque sé que hay muchos seguidores de Sin Censura que luego se pasan a Nocto para Cínicos. Nos vemos ahorita. Así es que, querido Paco, te dejo ahí para que sigues con la tripulación manejando los instrumentos de Sin Censura y nos vemos la próxima semana. Jaime, un gran abrazo, un gran abrazo. Como siempre, sabes que es recíproco. Muchas gracias. Yo me quedo con ustedes un poquito.